¿Qué es la charla de quien va a ser el presidente? Se resolvió ya la charla de quien va a ser el presidente. Hubo ese acto burocrático que es ir a votar. Entonces quedan las distintas versiones. Hubo una mayoría que se impuso que quería un cambio. Y bueno, la idea de charlar desde distintas visiones. Por eso invité a un referente de lo que ha sido Cambiemos. Te condiciono en la primera respuesta. Agapito Blanco, un referente de Cambiemos aquí en la provincia de Santa Fe. Un amigo con el cual charlamos y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero nunca hay que perder este escenario de diálogo y de intercambio de diálogos. ¿Cómo estás, Agapito? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, Rubén. Gracias por la invitación. Unidos en la provincia de Santa Fe, Cambiemos no existe más desde las últimas o del inicio de estas últimas elecciones. Hay una nueva coalición que se llama Unido, donde se incorporó en líneas generales a un espacio político que no estaba, que es el socialismo. Bueno, si yo pregunto y tu agrupación específica es Volver a Rosario. ¿No es Volver a Rosario? ¿Volver a Rosario es una identidad política? Es decir, mi identidad en los papeles, soy afiliado del PRO, pero trabajo y ayudé a construir la línea política de Miguel T. Ángel T. Sandorí, que es Volver a Rosario. Bien. Así que, bueno, ¿viste cómo están los nombres de fantasía? No lo digo con desdén. Y están las... Están los apellidos y los alias, digamos. Exactamente. Bueno, hay un debate que se está abriendo. En la primera cuestión, desde lo personal, creo que el respeto a quién se impuso en las elecciones, el respeto a las instituciones. Pero hay algunas cosas que generan aún debate, ¿no? ¿Cómo tomaste vos esta victoria contundente en el ballotage por parte de Javier Milay? ¿Cómo la viste? A ver, una vez más, creo que me incorporo dentro del universo de los argentinos que han votado negativamente. Votar negativamente, es decir, voto a este para que no gane a este otro. Y eso se viene dando, lamentablemente, en los últimos 40 años de la recuperación de la democracia. En líneas generales, siempre se ha votado para que no gane otro y no porque uno estuviera convencido de un determinado... Perdón, ¿votaste al Consimbo, oportunamente? Sí, claro. Pero yo era demócrata progresista. Claro, pero votaste en contra del pacto militar sindical, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Y en esta vez repetiste esa experiencia. En esta vez repetí esa experiencia porque, digo, entre, a mi modo de ver, lo que es la decadencia versus la incertidumbre, voté por la esperanza. Decadencia versus... ¿Vos decís que fue la dicotomía de decadencia versus incertidumbre? Había que elegir. Yo creo que la democracia es elegir y... No creo en el voto en blanco. Tenía que elegir y elegí pensando y en la esperanza. Es decir, yo creo que las instituciones en Argentina, a veces mejor, a veces peor, pero funcionan. Creo que funcionan los organismos del Estado tendientes a generar los equilibrios. Llámese Congreso, llámese Justicia. Entonces, todo eso que asustaba de mi ley, creo que está dirimido, a mi modo de ver, más por un posicionamiento electoral, discursivo para llamar la atención, que porque... o que efectivamente pudiera llevarlo adelante, ¿no? Entonces, a mí me parece que muchas de esas cosas que él decía son de imposible cumplimiento, pero tienen que ver con una construcción de identidad. En política es nivel de conocimiento, intención de voto, y todo eso a él lo utilizó, a mi modo de ver, muy inteligentemente para generar el nivel de conocimiento. Hace dos años no lo conocía nadie. Claro. Hoy ya es presidente electo. Hoy es presidente. Y bajó 40 cambios. Sí, así todo, hay definiciones duras como, por ejemplo, parar la obra pública. Yo... Él lo que dijo que va a relicitar, no dijo que la va a parar, va a parar las licitaciones en curso, que a su modo de ver están teñidas de corrupción, es la lectura que yo hago, las va a relicitar. Claro. No es pararla, porque aparte otra cosa, en alguna oportunidad... Vos conocés, vos conocés el meollo de esto. Claro, en alguna oportunidad yo creo haberlo escuchado a Miley o a su entorno, hablar de que los países en términos de economía se recuperan a partir de la obra pública. La mayoría de los países, sobre todo después de la posguerra, se recuperaron a partir de la obra pública, a partir de construir infraestructura para las generaciones. Nosotros, y vos en alguna oportunidad lo hemos hablado, nosotros estamos usufructuando la infraestructura de nuestros abuelos. Yo creo que la base de la recuperación económica de un país tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con lo que dejamos para los que vienen. Entonces yo no leo en este comentario de Miley cuando dice voy a parar la obra pública, yo creo que es lo que va a parar, es la gestión actual de la obra pública, para relicitarla, poder conseguir mejores precios, y hay una tendencia de que mucha de esa obra pública actual está teñida de corrupción. Me parece un... Ojalá consiga Javier Miley en Buenos Aires un exégita como vos que explique esto. Para cerrar... Ya me están listando, todavía no termino el basurado agua. Me acaban de hacer la seña y ya debemos estar en ocho. Por las dudas, pregunto, ¿en cuántos minutos estamos? Total, dos minutos más me dan, tres minutos más me dan. Porque, viste, la televisión es así. Se me acabas de romper el corazón. Lo que pasa es que son cosas que suceden. Se entiende. La televisión tiene su ritmo. Por supuesto. A ver. Gracias a Dios, porque si no sería interminable. Si no, si la gente se aburra. Si vos me claro, totalmente. A ver. Juntos por el cambio. ¿Va a ser parte del gobierno, vos creís? ¿O va a acompañar al gobierno? Junto con el cambio no existe más. Perdón, cambiemos. Es muy difícil. Ustedes son unos inquilombados, porque no saben si se llaman juntos. Igual que el peronismo. Cambiemos. Gracias por aclararlo vos. Bueno, ¿son parte del gobierno o acompañan a un gobierno? La política, las estructuras políticas de todos los partidos, de izquierda, derecha, por donde vos mirés, están explotadas. Están explotadas. Creo que es sano que haya que barajar y dar de nuevo. Creo que es sano que las instituciones y los partidos políticos nos demos cuenta de que hemos estado absolutamente ausentes de la discusión de la gente, del llano, de lo que ocurre en la calle. Hemos estado disociados. Y la gente nos lo ha hecho saber. Espero que podamos copiar esas señales y hacer un cambio, un cambio profundo. Pero no son lo mismo que mi ley. Son una identidad política distinta. Sí, pero, a ver, yo creo que... Mi ley lo que va a priorizar son cuadros políticos que tengan experiencia en gestión, sobre todo en las segundas líneas, que son los encargados de bajar las líneas políticas, de bajar los modelos de gestión. Si él no construye esas segundas líneas con gente de experiencia e idoneidad en la gestión pública, lamentablemente me atrevería a decirte que va a fracasar. Esto es una definición. Y ahí es donde creo que la experiencia de peronismo, radicalismo, el PRO, que pueda detectar esos cuadros políticos honestos, gente que realmente quiere dar una discusión hacia la unidad. A ver, lo que nosotros tenemos que zanjar es esa grieta entre ciudadanos y ponernos de acuerdo. Che, el edificio hay que construirlo. Después vemos de qué color lo pintamos. Si de azul y amarillo, de rojo y negro. Pero hay que construir el edificio y acá no tenemos ni los cimientos. Estamos en los cuatro colores, azul, amarillo, rojo y negro. Bien. Bueno, Agarro, gracias por venir. Está bueno tener una introducción y bajar tensiones porque hay mucha preocupación. Y bueno, es importante que los cuadros políticos empiecen a bajar los niveles de tensión que hay en la sociedad. Totalmente. Acá hay que apelar a la honestidad intelectual de todos los espacios políticos que hay mucha buena gente, que lamentablemente hay mucha buena gente, está relegada. Como dijo, mirá, perdón, si hay un segundo más. Esto lo pinta como es la política argentina, lo dijo Asís en una entrevista cuando le dijeron, si lo llaman para integrarse al gobierno, ¿lo va a hacer? Sí, lo voy a hacer. Y va a robar y dijo, si no robás los compañeros no te respetan. Hay que terminar con eso, los compañeros, los correligionarios, los camaradas. No vamos a hablar de... porque en todos los partidos políticos hay gaviotas, gavilanes y palomas. Y como dijo alguna vez alguien, lo buenos no son tan buenos, lo malos no son tan malos y en política nada de lo que parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos al corte y sigue, todo esto sigue.